Saludos amigos sean bienvenidos a este vídeo que les habla su amigo Rafael. Bien este es el dispensador 940 vamos a hacer un tutorial hoy sobre cómo se instala como pueden ver él es completamente liso como otras veces les he comentado podemos vernos en la tentación de pegarlo con tape doble contacto sin embargo lo mejor siempre va a ser ponerle sus cuatro tornillos, bueno en este caso son tres tornillos. Este dispensador tiene una llave de seguridad que es esta si yo lo giro, aquí saco la llave, ya no puedo abrir el dispensador y para abrirlo la vuelvo, la introduzco lo giro, tengo que sacar la llave, así no lo puedo abrir, tengo que sacar la llave para poder hundir acá este botoncito voy a poner el dispensador en la pared, recuerden que es una demostración solamente voy a colocar un solo tornillo para que veamos pues las características de este dispensador. Ya tenemos el dispensador puesto acá en la pared, lo abro para que vean cómo es, es del tipo rellenable, tiene un tanque con una capacidad de 1000 ml, sin embargo también pueden usar una bolsa genérica como esta que tengo acá simplemente lo único que tengo que hacer es quitar el tanque y poner la bolsa donde antes estaba el tanque, es realmente muy sencillo. ¿Qué producto pueden usar aquí? alcohol gel sanitizante o jabón para manos, cualquiera de los dos lo podemos usar, voy a ponerle jabón para manos, aquí tengo un galón cherry para que veamos el funcionamiento ok, ya tenemos nuestro tanque con un poquito de jabón, lo cierro y pues entonces ya le comienzo a dar acá al pulsador, recuerden que la válvula está nueva y se demora un poquito, hay que darle varias veces, miren ya comenzó a funcionar y aquí está funcionando perfectamente nuestro dispensador, tenemos una bolsa, vamos a hacer la prueba con la bolsa a ver cómo nos va y acá tenemos tenemos la bolsa, la coloco como les digo donde estaba antes el tanque, entonces la tiro acá, quieren que la bolsa caiga acá perfectamente en una caída pues o en un sitio donde va la válvula, la coloco y ya lo que me queda es cerrar el dispensador y volvemos a hacer la prueba, miren, va saliendo, el producto perfectamente bien y bien señores, hemos llegado al final de este video, gracias por su tiempo en ver este tutorial sobre cómo instalar este dispensador, recuerden siempre que es importante ponerle los tres tornillos para que no se caiga y no se rompa, bueno ya lo que queda es despedirme y desearles a todos ustedes un excelente día, chao, hasta la próxima, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!